Miren, aquí está un peligroso contingente de tercera edad avanzando sobre reforma para que ustedes se den cuenta que de pronto hay una exageración de parte de los medios de comunicación y pues la verdad es que hay que venir a las marchas para darse cuenta que no es lo que están diciendo los medios. Bueno, lo que queremos decir en el Hijo del Rayo, en esta cobertura de la marcha del 17 de junio de los profesores aquí en la Ciudad de México, es comentarles que hay presos políticos, eso no puede existir en un país democrático. De ahí que viene la crítica sobre si realmente tenemos un régimen democrático en este país. Obviamente si hay presos políticos no hay un régimen democrático, así de claro es. Entonces, cuando tenemos esta cohesión de que tenemos presos políticos, que en este caso es un líder de la CENTE y de pronto vemos que hay un tipo como Romero de Champs, de Pemex, que él está súper a toda madre y que es una ratota, ya sabemos que tiene actos de corrupción brutales, pues nos quedamos así como que, a ver, ¿de qué hablas gobierno? Por eso nadie le cree al gobierno, por eso nadie le cree. ¿Cómo es posible que los déspotas, átrapas y rateros que están de los sindicatos del lado de ellos, ellos pueden estar impunemente sin problemas? Pero no sea la gente que está, son los apoyos que siempre hay, de la gente que va pasando. Este, ¿cómo es posible que detengan a estos profesores? O sea, no están exigiendo los jets privados que tienen algunos líderes sindicales, ¿eh? Sino están pidiendo que se respete el sistema educativo público nacional. Así que desde el Hijo del Rayo, nuestra solidaridad con toda la gente que está siendo detenida arbitrariamente en todo el territorio nacional. Al doctor Mireles también le mandamos un saludo. Y por supuesto, pues convocamos a la compañera Néstora Salgado a que se integre también a llevar un mensaje de lo que está pasando con los maestros en el país. Decirles, pues todos somos uno. Y por ahí, ya, para ir cerrando ya este video de la cobertura del 7 de junio, pues un enorme saludo a toda la gente de Radio AMLO. A San Juana Martínez, que siempre está bien pendiente. A Pedro Miguel. Y por supuesto, pues a tanta gente que está siempre pendiente de todo esto que está pasando. Seguimos, vamos a ir hasta el centro. Pero bueno, va a empezar a reciar esto y pues tenemos que avanzar con toda la movilización. Un saludo a Twitter AMX. Y bueno, desde el Hijo del Rayo, la lucha sigue.